Porque obviamente yo no voy a tolerar este tipo de cosas, ¿verdad? Primero, pues quiero darle la garantía de que no voy a permitir tampoco ningún tipo de represalia en contra suya. Y al contrario, a mí me interesa saber la verdad completa para poder proceder legalmente en contra de los elementos y evitar tener malos policías, ¿sí me explicó, verdad? Ponerle a alguien de manera personal para que platique con usted y darle las garantías de que no van a molestar la que tenga un teléfono del propio secretario de Seguridad Pública para que en caso de que usted recibiera algún tipo de mensaje o que viera algo extraño ahí afuera de su casa, pues que inmediatamente lo atienda el secretario. Pero alcanzó, ¿alcanzó usted a marcar el 911 o no? Y denunció. ¿A qué hora se habrá hecho usted esa llamada? 12, como a las 12 de la noche del día 14, ¿verdad? No, pero ¿de qué día fue esto? ¿Cuándo fue esto? Ajá. La noche del 14 para amanecer el día 15. Y usted dice que habló, es que todo eso lo puedo yo verificar en el 911. No le dieron número de reporte ni nada. Pero fíjense que, es que quien contesta las llamadas no es gente de la policía municipal, es gente del Estado. Por eso habría que ver ese dato. Pero si tiene el número, el primer número de reporte, me serviría mucho si lo tiene por ahí a la mano. A ver, déjeme poner el speaker para poder anotar. Ahora sí, dígame. Muy bien. Todo eso me sirve mucho a mí para poderlo presentar ante la Fiscalía, ¿eh? Bueno, pues mire, yo le doy la garantía que lo vamos a atender, señora. Yo quisiera que usted me permitiera atenderlo de manera legal. Todo esto, evitar que se vaya a contaminar más para que se le pueda hacer justicia, me explico. Y obviamente tratar de recuperarle todas las cosas que usted me está diciendo, ¿eh? Sí. Y que se castigue a quien se equivocó. Yo no voy a tolerar estas cosas, ¿eh? Sí. ¿Ok? Ah, pues conmigo. Oiga, mire, le voy a dar mi teléfono particular. ¿Lo tienen que anotar? Sí. Sí, muy bien. Y ahí me habla a cualquiera, a las 24 horas del día, ¿eh? Ok, muchas gracias, licenciado. Le voy a pedir al maestro Ávila, Raúl Ávila, que es el nuevo secretario de Seguridad Pública, se ponga en contacto con usted. ¿Le parece? Por favor, sí. Dígale, la escuché a quien le dijo eso. Dígale que no se preocupe, que tanto yo como el nuevo secretario le vamos a dar la garantía de que nadie le va a molestar, ¿eh? Sí, señor caballero, anoche le dije a ella, soy la mamá de ella. Sí, señora. Que fueran a hablar con usted, pero era medianoche. Le digo, él, yo veo todas las noticias y pues se ve que él sí hace justicia, él sí es mucha, le digo. Él sí hace todo, le voy a pedir al secretario que se comunique con ustedes, ¿eh? Raúl Ávila, les va a mandar un mensajito primero para que sepan que es él. Gracias, muchas gracias, señor caballero. Y cualquier cosa me habla mi celular, ¿eh? Sí, gracias. Ahí tiene mi teléfono, mándeme un mensajito ahorita para grabarla. Sí, sí, está bien. Ándele, gracias, señora. A usted.